Hola, hola. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Y como no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se venza, por fin nuestra primera clase de marinera limeña. Mis alumnos serán mis grandes amigos, María Eugenia Olivares y Carlos Belgar, que nosotros le decimos TACH. Me atienden por favor ustedes dos y ustedes me siguen también a mí. Y con esta clase, todo el que le guste la marinera limeña la podrá aprender, porque repetirá las veces que necesite cada clase. Ok chicos, la marinera limeña es el origen de la marinera. La marinera limeña nació en Lima, en los callejones del RIMAC, en Amancaes, en los callejones de Malambito, y de allí pasó a los salones. Y luego fue extendiéndose dentro del Perú. ¿A dónde fue primero? Al norte. Y se convirtió en la marinera norteña que es tan alegre y que tiene tanta vida. Ok, pero el origen de la marinera está en Lima. Lima. Vamos a iniciar nuestra primera clase con algo importantísimo que muy pocos profesores lo mencionan. Para bailar hay que primero tener una buena postura y segundo, tener equilibrio, porque el baile no es más que el paso del peso del cuerpo, de una pierna a la otra pierna sin que uno se tambolee. Entonces, ¿cuál es la posición adecuada? Debemos estar muy derechos. ¿Y cuál es el secreto? Muy fácil. En la columna vertebral tenemos varias vértebras y hay una que está justo en la cintura. La vértebra de la cintura. Ponte de espaldas, por favor. La vértebra de la cintura. ¿Qué tenemos que hacer? Quédense ahí de costadito para que se den cuenta los que miran. Bueno, van a levantar la vértebra de la cintura. Lo demuestro yo. Yo tengo 81 años y si yo, yo podría estar así, ¿no? Y parecería de 90. Pero yo tengo la costumbre de estar derecha. Entonces, ¿qué hago? Estiro mi vértebra de la cintura y toda, toda mi columna está derecha. ¿Ustedes saben lo mismo? Estiren la vértebra de la cintura y su columna se enderezó, su cabeza está en el sitio, los hombros en su sitio, la barriguita está metidita, las piernas están bien. ¿Sienten que se han enderezado? Sí. Esa es la clave. Ok, ya sabemos estar en una buena posición. Ahora vamos a caminar. ¿Vienen conmigo los dos? Tenemos que, para caminar, alternar el peso del cuerpo de una pierna a la otra. Vamos a empezar a caminar con el pie derecho. Entonces, levantamos el talón en su derecho. Entonces, levantamos el talón en su sitio. Levantamos el talón. ¿Por qué levantamos el talón? Porque eso me indica que es este pie el que va a salir. ¿Por qué? Porque en la otra pierna yo estoy teniendo todo el peso de mi cuerpo y aquí puedo hacer lo que quiera. ¿Ok? Entonces, levantamos el talón derecho y empezamos a caminar. Eso enfocamos los pies. Adelante. Bajamos el peso ahora al pie derecho. Ahí no más. Y levantamos el talón izquierdo. ¿Dónde está el peso del cuerpo? En el derecho. En el derecho. Avanzamos el izquierdo y cambiamos el peso. Y nuestro cuerpo no está tambaleando. Derecho. Levantamos el talón de atrás. Ya todo nuestro cuerpo está acá, nuestro peso. Izquierdo. Lo hacemos más rápido. Natural. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Alto. Muy bien. Solo, por favor. Atrás. Entonces, la clave, por favor, la columna vertebral, la vértebra de la cintura, arriba. Ahora, caminamos. Para empezar, los dos pies juntos. Levantamos el talón derecho. ¿Por qué? ¿Con qué pie vamos a empezar? Con el derecho. Iz. Derecho. Levantamos el talón izquierdo. No te adelantes. Vamos a hacerlo en cámara lenta para que se observe el cambio del peso. Otra vez, los pies juntos. Levantamos el pie derecho, el talón. Avanzamos adelante el derecho. Apóyate. Y el izquierdo, levantamos el talón. Avanzamos el izquierdo. Ahora, Tachi, vas a procurar, cuando avanzas, no poner el talón, sino tratar de poner más bien la punta. Ya, la punta, 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 la punta. ¿Ya? Ok. Vamos. Listo. El talón derecho arriba. Y adelante. Cambiamos. No te adelantes. Estamos haciéndolo en cámara lenta. Otra vez, por favor. Yo les indico. Ya. Derecho arriba del talón. Y adelante el peso. Muy bien. Adelante. Muy bien el peso. Solamente, perdón, María Eugenia. Ustedes están acá, adelante y solo levantan el talón de atrás. Avanza solo para adelante cuando ya te indico. ¿Ya? Ok. Porque ahí está el balance. Si no, se te va a ir el cuerpo. Vamos. Listo el derecho. Y adelante. Levantamos el talón izquierdo. No lo muevas. Adelante. Levantamos el talón derecho. Adelante. Levantamos el talón izquierdo. Adelante. Levantamos el talón derecho. Ok. Eso es caminar balanceando el peso del cuerpo. Muy bien. Es un poco como el gallo, ¿no? Bueno, y cuando salen a bailar, la parejita son como dos gallitos de pelea. Ahora vamos a ver. Ok. Entonces, ya sabemos cómo mantenernos derechos. Ya sabemos cómo caminar. Si sabemos estar derechos y sabemos caminar, vamos a poder bailar. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es la marinera. Es el baile nacional del Perú. ¿Por qué? Porque se baila en todo el Perú. ¿Y cuál es su característica? Que es un baile de enamoramiento. Y eso se nota mucho más en la manera limeña que en cualquier otra marinera. ¿Por qué? Porque vamos a ir explicando y ustedes van a ir viviendo lo que yo les digo. Por ejemplo, están en la calle. Tú estás aquí. Tú estás acá. Por favor, Tachi. Ya. Y van a caminar, caminar normal. Tú te vas a ir al sitio de ella y tú vienes al de él. Empezamos el derecho, levantamos el talón y caminamos, caminamos, normal, normal, camina, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Alto. Ok. Con el pie izquierdo atrás. Muy bien. Ahora vamos a voltear aquí nomás como un ejercicio. Volvemos a pasar. Pero tú siempre por el lado de afuera. La lama para el lado de adentro. Y comenzamos derecho. Y uno, dos, caminamos. Y nos quedamos con el pie izquierdo atrás. Alto. Muy bien. Muy bien. Otra vez. Ahora, ¿qué pasa? Tú estás caminando por la calle, muy tranquila, y se te cruza un caballero. Y te va a saludar. Tú no le haces ninguna gracia porque no lo conoces. Simplemente por educación le vas a contestar. ¿En qué va a consistir el saludo? En que se van a poner de frente. Ya. Lo hago yo con María Eugenia. A ver. El pie derecho, listo. Y caminamos. Cuando nos cruzamos, nos ponemos de frente. Bien de frente. Pero tú bien sobrada. Ahora sigues caminando con tu derecho. Sigue caminando. Date la vuelta a la esquina. Date la vuelta a la esquina. No. Vamos a dar la vuelta a la esquina normal. Si tú estás viniendo por acá. Ya. Tu pie izquierdo está atrás. El izquierdo. Ya. Y dan la vuelta a la esquina. No, no. Pues está el izquierdo atrás. Levante el talón. Izquierdo. Entonces sales dando la vuelta. Normal. La vuelta a la esquina. Te cruzas con el caballero. Vuelves a ponerte de frente. Y luego vuelves a caminar. Y te quedas ahí. Está bien. El peso adelante. Con el derecho. Y el izquierdo atrás. Ok. Ahora atache. Ya. Vamos a ver. Yo te guío. Está una señorita y un señorito. Y van a caminar. Levante el talón derecho. Y camina. Cuando te cruzas, te volteas. Volteas. Ya. Y se voltean otra vez. Y sigue caminando. Y se quedan ahí. Da la vuelta a la esquina. Da la vuelta a la esquina. Se cruzan. Se vuelven. Tú la vuelves a saludar. Y otra vez salen alto. Se quedan con el pie izquierdo atrás. Pie izquierdo atrás. Otra vez. Por favor. Lo hacen. Tú vas a saludar muy galantemente. Muy galante. Tú sí te sonríes. Pero ella va a ser una pieza de hielo. Te va a saludar con la justa. Vamos. Empezamos. Derecho. I. Derecho. Se saludan. Él te saluda. Tú sigues caminando. Da la vuelta a la esquina. Da la vuelta a la esquina normal. Como cuando caminas en la calle. Te vuelve a saludar. Te vuelve a saludar.